En el 2021 el ICBF focalizó 262 niños, niñas y adolescentes en situación de explotación laboral en Valle del Cauca. 103 casos fueron identificados en Cali. Hoy la rendición de cuentas del Instituto, Lina Arbeláez, su directora general, habló de cuáles son las estrategias que vienen implementando para disminuir las cifras de este fenómeno en la región. El trabajo infantil es un tipo de violencia a los derechos de niñas, niños y adolescentes que afecta su proceso de desarrollo y genera condiciones de vulnerabilidad de sus derechos. Las ciudades en el Valle con mayor tasa de este fenómeno son Cali con 113 casos, Buenaventura y Pradera con 50, Cerrito 30, Palmira 22 y Florida con 25. No es justo y no es normal que en el año 2021 se hayan abierto 38 mil procesos administrativos de restablecimiento de derechos en todo Colombia por algún tipo de violencia contra los niños y en lo que va a ocurrir desde este año, desafortunadamente la violencia sigue acechando a la niñez. En 2021 el ICBF intensificó los operativos de control para regular este fenómeno en la región e identificó ocho puntos críticos donde es visible el trabajo de menores de edad en Cali. Avenida Cañas Gordas con 108, predios cercanos a la terminal de transporte, Galería Santa Elena y Alameda, Avenida Ruzbel con 50, el barrio Granada, el barrio San Antonio, la avenida Simón Bolívar con 39 y 66 y el centro de Cali. Los programas están, hemos incrementado las unidades de búsqueda activa, las unidades móviles de protección del ICBF que son unidades que van alrededor de las ciudades para lograr identificar niños y niñas que estén en riesgo y activar las rutas de protección y de restablecimiento de derechos para que logremos denunciar y decir, mire, tales niños están en riesgo y también activar los canales de protección entre los familiares. El ICBF recordó que atiende a través de la línea 141 este tipo de delitos y seguirá con los equipos móviles de protección integral haciendo visitas y recorridos en todo el Valle del Cauca como estrategia para mitigar la situación en la región.